Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy tenemos el postpartido, el día después de la derrota 4-1 del FC Barcelona contra el PSG la verdad es que una paliza histórica, 4-1 en el Camp Nou, es algo muy grave para el Barcelona analizaremos lo que fue el partido y lo que va a pasar a partir de ahora porque esto es un palón muy duro, nadie se lo esperaba yo al menos como visteis en la previa daba como ganador al Barcelona 2-1 y al final acabo 4-1 con un espectáculo también hay que decirlo de Kylian Mbappé en este vídeo vamos a analizar lo que fue el partido, que pasará ahora yo creo que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, es muy difícil, casi imposible que el Barcelona remonte en París y vamos a analizar más o menos como fue el partido, la exhibición de Mbappé y muchas más cosas vamos por aquí otra vez con las alineaciones del partido como visteis en la previa me he equivocado en un jugador en ambas alineaciones en el Barcelona yo dije que no jugaría Piqué, que no arriesgaría y que jugaría Mingueza finalmente sí arriesgó Piqué y para mí fue uno de los mejores del partido y en el PSG dije que en banda derecha iba a jugar Pablo Sarabia y finalmente jugó el italiano Moise King, que vaya partidazo se marcó también el partido empezó muy parejo, con bastante respeto entre ambos equipos y un pase largo de Messi para Frenkie de Jong acabó en penalti la jugada del penalti para mí es un penalti muy tonto que lo hace sin querer y para mí es penalti, como digo sin querer, muy fortuito pero le derriba, le trastabilla y para mí eso es penalti lo transformó Messi tirando un penalti brutal, lo metió por la escuadra, imparable para Keylor Navas y se adelantó el Barcelona, pero simplemente ese gol fue un espejismo porque al poco tiempo empató Kylian Mbappé Mbappé en una jugada que la recibió en el punto penalti regateó a Lenglet y después solo contra Ter Stegen definió muy bien si iba al descanso 1-1, que bueno no estaba mal el Barcelona compitió más o menos, no tenía el control, era bastante superior el PSG pero pudo aguantar, pero cuando empezó la segunda parte no tuvo nada que hacer un pase interior de paredes para la subida de Florenzi en la que no salió Ter Stegen la centró, la sacó Piqué y el rebote le cayó a Mbappé solo sin que Des le cubriera y marcó el segundo, después a balón parado Moise King metió el tercero y por último en una contra en el que Barcelona estaba volcado arriba e intentara hacer al menos un gol que le diese más opciones en el partido de vuelta Kylian Mbappé volvió a marcar su hacktrick con un golazo por la escuadra una de las claves del partido fue la que ya mencioné en la previa que era que Mbappé iba a ser muy clave por esta banda contra Des Mbappé se comió a Serginho Des y un man de Mbappé no apoyó ni una sola vez a Des un jugador contra Mbappé tiene que tener un marcaje defensivo muy fuerte ya que es de los mejores jugadores del mundo muchas veces no te hará falta que el extremo baje tanto pero con Mbappé, Mbappé no bajó ni una sola vez y eso se notó, Mbappé le hizo un roto a Des y se lo comió también Kurzawa que como Des tampoco bajaba Kurzawa también le hacía, como Dembélé no bajaba, perdón Kurzawa le hacía también un 2 contra 1 a Des siempre Dembélé estuvo muy flojito en tareas defensivas y eso lo acusó muchísimo el Barcelona y creo que fue una de las claves del partido todos los duelos individuales se los llevó el PSG Icardi le ganó muchísimas veces al Englet Mbappé como digo le ganó a Serginho Des Berratti dio un recital en el tiempo que estuvo en el campo una clase de control del balón, de saber decidir incluso defendiendo dio una clase magistral el italiano y ese duelo también se lo ganó a Frenkie de Jong por ejemplo Moise King es otro que hizo un auténtico partidazo yo apostaba porque jugase Pablo Sarabia y la verdad que es un jugador muy rápido metió un gol de cabeza y también le ganó casi todos los duelos a Jordi Alba Messi estuvo muy desaparecido Messi dio el pase a De Jong y marcó el penalti pero poco más una de las pocas subidas que tuvo De Jong porque es que el Barcelona no tuvo control de balón y el Barcelona sin control de balón no tiene calidad para hacer contras no tiene velocidad no tiene ese juego vertical que tiene el PSG por ejemplo que le daban un balón largo a Mbappé y Mbappé era capaz de aguantarla de irse de des y de crear una jugada de peligro de la defensa del PSG es que no podemos casi ni hablar porque Marquinhos y Kimpembe no tuvieron casi oportunidades en plan no se vieron exigidos y Florenzi y Kurzawa fueron muy providenciales más en ataque que en defensa o como digo Jordi Alba tampoco subió mucho no recuerdo una subida de Jordi Alba que creara peligro así que Florenzi y Kurzawa en defensa estaban muy tranquilos y arriba se animaban fácilmente y creaban mucho peligro otro de los duelos que comenté en la previa el de Dembélé con Kurzawa muy mal partido a Dembélé no solo por lo que ya he comentado antes de que no ayudó a Des para defender a Dembélé o sea Mbappé perdón sino que no se fue ni una sola vez de Kurzawa en Caraba no le salió nada no se fue ni una vez de Kurzawa y el lateral francés le ganó totalmente la partida a un man Dembélé ahora me gustaría hablar del partido de Mbappé metió tres goles el primero como digo pillándola aquí con Lenglet y se regateó y después marcó a Ter Stegen el segundo un pase atrás de Florenzi y la sacó Piqué y llegó desde atrás también para meter el segundo y el tercero desde aquí la cruzó con la derecha la escuadra imparable para Ter Stegen hay que decir que el mejor jugador del Barcelona en el partido de ayer es Ter Stegen para mí yo creo que sin Ter Stegen le hubiera caído una goleada muchísimo mayor y para mí como digo Ter Stegen fue el mejor jugador del Barcelona Mbappé tuvo ayer su primer gran partido para mí yo creo que en el Camp Nou quiero decir y esto a ver si le abre las puertas del Madrid si finalmente o esto lo hace quedarse Barcelona en ataque hizo realmente poco salvo el penalti como he dicho la ocasión que Griezmann estuvo aquí con Keylon Nava Keylon Nava se equivocó sacando el balón le dio Griezmann al rebote y salió fuera el balón esa es la única oportunidad que yo recuerdo del Barcelona en todo el partido después con los cambios salió Trincao salió Ricky Puig salió Mingueza salió Braithwaite y salió Pjanic pero no hicieron nada no cambió nada el partido en el PSG también salió Ander Herrera porque Gueye tenía amarilla y se jugó la expulsión en un par de entradas se la perdonaron y poco más el PSG no no necesito cambiar prácticamente nada no recuerdo se hizo más cambios bueno si Berratti lo cambiaron ahora no recuerdo por quién el PSG hizo un partido muy completo y todos sus jugadores estuvieron muy bien vi a un Pedri totalmente perdido y desesperado porque no tocaba balón y se ve una imagen en la que Piqué grita a sus compañeros diciendo vamos a tener el balón una posición larga que llevamos corriendo y sufriendo los últimos 10 minutos y tiene toda la razón para mí Piqué mira que es difícil llegar tras 4 o 5 meses sin jugar se puso y fue el líder del Barcelona el único que pegó un grito y para mí eso es muy importante porque es el único como digo que se escuchó la retransmisión que animara a sus compañeros también Pochettino no hay duda que le ganó la partida a Koeman el Barcelona en su campo no puede salir a esperar a verlas venir el Barcelona en su campo tiene que controlar tiene que atacar y fue todo lo contrario lo que hizo no tuvieron el balón prácticamente nada el PSG no tuvo oposición para tener el balón lo tocaba tocaba y el Barça ni apretaba alante y atrás estaba muy blandito tampoco generaba peligro y Pochettino por eso digo que le ganó totalmente la partida a Koeman y un fracaso más del Barça en Europa veremos esto cómo afecta porque una vez más después de Roma después de Liverpool del 2-8 contra el Bayern también antes que perdió 3-0 contra la Juventus de Turín hace 4 años veremos cómo afecta esto un nuevo ridículo del Barça en Europa y a saber que es que ya es monótono todo pasa lo mismo el Barça la actitud de los jugadores hasta con 1-1 hasta cuando se ponen por delante si tú estás centrado en el partido y estás a tope no te empatan a los 5 minutos y vi una actitud muy perdedora del Barcelona y es lo que se lleva repitiendo mucho tiempo en Europa sobre todo se lleva repitiendo esta actitud de perdedores de que se pone 1-3 y otra vez vuelven a salir los fantasmas de Roma vuelven a salir los fantasmas de Anfield vuelven a salir los fantasmas de Lisboa contra el Bayern y eso va a ser muy difícil que el Barça pueda volver para mí a ganar una Champions que nada básicamente ese es el postpartido el PSG le metió 4-1 al Barcelona y muy merecido ya que como digo el Barcelona no tuvo prácticamente ni ocasiones Mbappé se coronó en el Camp Nou dio una clase de fútbol de regate de desequilibrio de gol el Barcelona lo va a tener prácticamente imposible yo ya lo daría como eliminado de la Champions se puede producir un milagro pero es realmente difícil que el Barcelona pueda ganar 0-4 en París así que nada hasta aquí el postpartido de este FC Barcelona 1 PSG 4 espero que os haya gustado que le deis like y que estéis muy atentos a mi canal de Twitch porque próximamente se van a venir sorpresas así que seguidme por allí que se vendrán muchas cositas nada yo me despido ya por aquí espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!